La mañana de este jueves 28 de septiembre, la comunidad universitaria de Huracán participó en el tercer ejercicio nacional de protección a la vida. Coordinado por el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, el objetivo de esta actividad es fortalecer las capacidades de respuesta de la comunidad universitaria y la población en general, para enfrentar posibles emergencias causadas por fenómenos naturales o humanos. No la muevas, no la muevas, no la muevas. La importancia de hacer este simulacro para estar prevenido ante una situación de una catástrofe, para ya estar entrenado y saber qué hacer en esta situación. Estuvimos participando en este ejercicio estudiantes, docentes y personal administrativo de nuestro recinto, donde se demostró la capacidad desarrollada con los múltiples ejercicios que venimos realizando durante el año. En cada uno de los recintos y extensiones de Huracán se conformaron brigadas de emergencias integradas por personal docente, administrativo y estudiantil, encargados de evacuar a las personas que se encontraban en las instalaciones, siguiendo los protocolos de seguridad. Asimismo, se realizaron ejercicios de primeros auxilios, extinción de incendios y rescate de víctimas. Nosotros hicimos el escenario de inundación en un área muy vulnerable que tenemos en el recinto, que es la cocina. Entonces nosotros, en coordinación con las brigadas institucionales, los estudiantes, personal de trabajo, tenemos el acompañamiento de los bomberos y de la Policía Nacional, que esto fue completamente todo un éxito. La palabra clave, preparación ante cualquier eventualidad que se nos pueda avecinar en la universidad. Y no solamente esto nos ayuda en nuestro centro de trabajo, en nuestra comunidad universitaria, sino también en nuestros hogares, porque hay momentos que no vamos a estar todo el tiempo en la universidad, sino también en nuestros hogares. Me parece que es demasiado importante realizar este tipo de ejercicios. Todos muy colaborativos, muy entusiastas y siempre apoyando este tipo de causas para que siempre estemos preparados ante estas situaciones. Seguir las orientaciones, sobre todo tomar la calma y dirigirse a las zonas de seguridad que han sido estipuladas por nuestras autoridades. Debemos de analizar previamente a este tipo de ejercicios cuáles son las mejores estrategias en función de los tipos de escenarios que pudiéramos tener, del tipo de emergencia. Poder definir esas estrategias en equipo, tomando en cuenta también las condiciones que tenemos en términos de infraestructura, los espacios, para que a la hora de estas emergencias tengamos las mejores condiciones posibles para que podamos salir ilesos como personas, pero también con el cuido de nuestras propias infraestructuras de la universidad. Lo que pasó fue que vino un paciente fracturado por las inundaciones. Lo primero que hicimos fue auxiliarla, preguntarle qué se dio a ella y a la mamá. Después procedimos a hacerle las revisiones adecuadas que se merece el paciente. Primeramente que todos tenemos que mantener la calma y agarramos a la paciente y miramos dónde está el problema de la fractura, más que se pueden ver acá. Después venimos y procedimos a hacerle como un envolvimiento a la paciente y darle los cuidados que se merecen todos. Bueno, pues primeramente los procedimientos que nosotros tuvimos fue recibir al paciente, verle los signos vitales, la presión, entre otras cosas. Luego ya aplicamos lo que son las cirugías y como usted pudo ver, el parto. La Huracán ha demostrado su solidaridad y su responsabilidad social en diversas ocasiones, brindando apoyo a las comunidades afectadas por huracanes, terremotos, inundaciones y otras situaciones de emergencias. Además, ha desarrollado proyectos e investigaciones orientados a la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, desde una perspectiva intercultural y con enfoque de derechos humanos. Coherentes con el Plan Nacional de la Lucha contra la Pobreza 2022-2026 y el Plan de Desarrollo de la Costa Caribe y Alto Huanqui y Bocay 2019-2029, en la preparación y protección de la vida en situaciones de multiamenazas en todo el país. Para Huracán, Dara Contreras.